Vamos ahora a representar estos conjuntos, ya no son complejos simplemente, sino que como está entre llaves me hablan de conjuntos, a esto vamos a llamarlo el conjunto A, y vamos a analizar parte por parte y después lo ponemos en el gráfico. Acá lo que me dice es que el módulo de Z está entre 1 y 4, o sea la distancia de origen tiene que estar entre 1 y 4. Cuidado con este detalle, si me hubieran dicho que Z estaba, Z no el módulo entre 1 y 4, estaba en un problema serio, ¿por qué? Porque es el conjunto de los complejos, no es un conjunto ordenado, esto no tiene mucho sentido puesto así, así que necesariamente tiene que haber acá un módulo, si no está mal planteado. Muy bien, ¿qué otra cosa me dicen? que el argumento, el ángulo que forma el complejo es igual a pi sobre 4. Pi sobre 4 ya lo hemos visto muchas veces, es 180 dividido 4, 45. La cuarta parte de medio giro, o sea que ese complejo va a estar acá, apoyado sobre esta recta. Y su módulo, o ese conjunto de complejos, va a estar sobre esta recta, y su módulo va a estar entre 1 y 4. Va a ir desde acá, hasta acá. Voy a reforzar bien, y esto es mi conjunto A. ¿Sí? No hay otra cosa rara ahí, no hay ninguna complicación extra. Vamos a ver ahora este planteo, lo vamos a llamar B. Bueno, voy a ir derecho a meter la pata, equivocarme. Voy a decir, bueno, yo me acuerdo que el valor absoluto Z-1 igual a 3, se podía escribir de esta manera, como que Z-1 era igual a 3, o Z-1 igual a menos 3. ¿Sí? O no, perdón, y, y. Pero esto no está bien, porque esto es para números reales, y cuando estas barras significan valor absoluto, y acá significan módulo de un complejo. O sea que esto está mal. Si yo lo veo así, me voy a meter la pata, me voy a equivocar. Ahora, ¿cómo tengo que interpretar esto? Z-1 en módulo Z-1 en módulo igual a 3. Ya lo habíamos visto en otros ejercicios. Cuando yo tenía Z-Z0 en módulo igual a 3, esto era una circunferencia con centro en Z0, que en este caso es 1, sería aproximadamente por acá, en el 1, y esto sería el radio de la circunferencia, 3. O sea que estaría aproximadamente por ahí. Una circunferencia así. Esto es, toda esta circunferencia es Z-1 en módulo igual a 3. Ahora, ¿qué me dicen además? Que el argumento de Z va de 0 a pi sobre 3. O sea que esto es un ángulo, pero ¿cómo lo mido el ángulo? Con el vértice acá, con el vértice acá. Ojo, miren. Esto es Z, esto es Z-1. Cuando yo hablo del argumento de Z, es el ángulo de este. Y es este el que va entre 0 y pi sobre 3. Pi sobre 3, supóngase que es ahí. ¿Sí? Un ángulo de 60 grados. Bueno, entre 0 y pi sobre 3 es este arco. Con centro acá, el arco tiene centro acá. ¿Ven? Lo voy a marcar bien. Pero, el ángulo se mide de acá hasta acá. ¿Sí? Sería todo ese arco. Si yo mido desde este centro hasta acá, no me va a dar pi sobre 3. Así que, cuidado con interpretaciones rápidas a partir de esto, o de que da lo mismo medir el ángulo de acá. No. Muy bien. ¿Qué me queda ahora? Lo voy a marcar bien antes de que quede en el aire. Este ángulo es pi sobre 3. Me falta este. Cuando nosotros teníamos la función real de Z, estábamos hablando de, el eje real era este, lo que vulgarmente llamamos X, imaginario de Z, es este el eje imaginario, lo que llamamos Y. O sea que esto lo puedo ver como X mayor que Y, o Y, Y menor que X. No sé qué iba a escribir. No menor o igual, menor. Piensen en el igual. Y igual a X es una recta a 45 grados. La voy a dibujar así porque ahí dice menor, no menor o igual. No va a incluir este límite. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el conjunto de puntos que corresponden a esto? Que sería esta primera condición. Bueno, los Y menores, la parte de abajo, es este semiplano. Para abajo, está abajo de todo. Sin incluir el borde. ¿Y qué más me dicen? Que el ángulo o el argumento de Z va de pi a 7 cuartos de pi. ¿Dónde es el argumento igual a pi? El argumento de un complejo. Acá, en 180. ¿Dónde es 7 cuartos de pi? Acá. Esto es 7 cuartos de pi. Hagan la cuenta, van a ver que le da justito. Ahí. Con un cuarto más, completan 8 cuartos quedó. Muy bien. O sea que tengo que ver esta parte y además esta. Es todo esto. Lo voy a poner así. Este sector o este ángulo, incluyendo este límite y excluyendo este otro. ¿Está? No hay más misterio con esto. Hasta el próximo video.